La Organización de las Naciones Unidas promulgó el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta. Sin embargo, tradicionalmente se celebra el 19 de abril con el propósito de promover el uso de este medio de transporte sostenible, sano y divertido y concienciar sobre los derechos de los ciclistas. También es un día donde la gente celebra este gran invento, que es uno de los inventos más importantes que hay en la humanidad. Y también tenemos el 3 de junio, que es el día que la ONU ha escogido para conmemorar el uso de la bicicleta. Entonces, pues estamos felices en fechas como estas. Es bonito poder compartir a la gente que el uso de la bicicleta es una herramienta poderosísima para transformar nuestra ciudad. Se viene el 22 de abril, el Día del Planeta, y también es un muy buen día para que usted haga algo para reducir su huella de carbono. Así que la bicicleta es una herramienta poderosísima para transformar la calidad de vida de las personas. Y hoy es un gran día para que usted se movilice en bicicleta y apoye este medio de transporte alternativo. El uso de la bicicleta se ha convertido en una herramienta no solo para la práctica deportiva, es un elemento diario de trabajo para la comunidad en general. Yo creo que si hemos visto un cambio, cada vez son más las personas que vemos que utilizan la bicicleta como medio de transporte o como práctica deportiva o también como herramienta de trabajo. Hace ocho años en la ciudad de Pasto no habían cicloparqueaderos, no teníamos ciclorrutas, no teníamos la ciclovía dominical. Y creo que hemos logrado consolidar este tipo de acciones que lo que buscan es mejorar las condiciones de seguridad para los ciclistas, pero sobre todo empezar a generar una cultura del uso de la bicicleta. Que la gente entienda que andar en bicicleta es gratuito, que le da beneficios a su salud física, a su salud mental, pero sobre todo que es una herramienta para frenar la crisis climática. Estamos sufriendo de muchas lluvias, tenemos una situación muy delicada en Anculla y todo eso es producto de la crisis climática. Y entonces yo creo que la bicicleta es una herramienta poderosísima para frenar ese aumento de gases de efecto invernadero que produce el calentamiento global. El empleo de este medio de transporte ha tenido un incremento notable y es una excelente opción para mejorar la movilidad de la ciudad.